Música Señores, para que estéis acostumbrándose siempre a los equipos, que es lo bueno. Hoy vamos a entrenar con Salah, el verdugo, ni más ni menos. Buenas, como me ha presentado mi gran amigo Alfonso, soy Salah el verdugo, vamos a hacer un entrenamiento de boxeo y vamos a seguir afilando sus armas, así que nada gente, darle mucho apoyo al vídeo y vamos con el mundo. Música 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 Bueno, entrenar con este nivel es como ir por las autovías de Alemania con un Ferrari, ¿vale? A revolucionar y cortando. Música 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 Música